La verdad que muy bien, venimos trabajando muy bien, ya estamos desarrollando y vamos a presentar el plan de comercialización del año 2018. Así que bueno, trabajando en lo que ya serán los próximos carnavales. El balance se ha presentado a todos los presidentes hace 45 días aproximadamente. No, eso queda en manos de la comisión, digamos, pero sí se ha presentado y ha sido firmado por todos los presidentes de los clubes. Para nosotros financieramente este año fue bueno, el carnaval dio un superávit aproximado de 600 millones de guaraníes, así que para nosotros fue muy bueno. Y bueno, seguimos trabajando para tratar de mejorarlo, hemos mejorado mucho organizativamente y bueno, tendremos que lograr un superávit como corresponde al carnaval. Estamos hablando de que pensamos en un superávit muy superior al que tuvimos este año, pero por suerte este año financieramente no fue muy bien también. Nosotros vamos a presentar hoy un plan de trabajo para todo el año para buscar sponsors, porque el carnaval han vencido todos los contratos de sponsoreo, solamente se sostiene el de Brahma, el de Servepac, y después estamos negociando con todas las empresas en Asunción del Paraguay. No, nosotros tenemos contratos firmados hasta el 2019 con la comisión del carnaval, así que la comisión que lo firmó, avalada obviamente por todos los presidentes de clubes, sostenerá el contrato hasta el 2019.